Música 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 Bailando también contigo está en casa Cuando tú bailas en su alma en el corazón Y en su vida no me olvides en tu dolor Y en sus cuerpos se desplazó en un brazo Tú me senté con el cariño y con el sol ¡Suscríbete al canal! Pero no quiero bailar, ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!